Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor y pasión Dulce canta flor de alegría Simple claro dentro de mí Amándote con fernesí Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor y pasión Dulce canta flor de alegría Simple claro dentro de mí Amándote con fernesí Recuerdo siempre llévarme Pueblo, no es culpa Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llévarme Pueblo, no es culpa Donde te entregué mi corazón Pueblo, no es culpa Donde te entregué mi corazón Pueblo, no es culpa Donde te entregué siinä De valves' ee Recuerdos siempre llevaré, cuento verdad, donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré, cuento verdad, donde te encontré Recuerdos siempre llevaré, cuento verdad, donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré, cuento verdad, donde te entregué mi corazón De amor, de amor, de amor, que sabes de este amor Sabes que es mi amor, compasión, cualquier de la constitución Vestido de nuestro amor, sabes que es mi amor, que es mi amor Que es mi amor, compasión, cualquier de la constitución Vestido de nuestro amor, sabes que es mi amor, que es mi amor Vestido de nuestro 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 amor V mixture of Records Vamos a ver a más discos A ver a que nos ocurre esta noche Estamos abriendo el juego Los discos de barata Vamos a ver los discos Agradecer a los amigos que se han Y pedir los apelanzos A estos músicos maravillosos Que nos acompañan esta noche Corta las palmas por favor Somos Amarán Vamos Chiquito Me escribías que tú me queridías Pero mentira Todo era mal No Todo era mal Todo era mal Mentira Todo era mal Me escribías que tú me queridías Pero mentira Todo era mal Todo era mal Tu Amar Me Todo era mal Son No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!